Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el VI-1050-JON-81B este reloj pertenece a la familia Quartz y les comento las características es un reloj totalmente con caja y correa de acero inoxidable vemos que fue un tono plata pulido carátula totalmente blanca con todos los indicadores en color negro luminescencia en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de horas vemos un dial blanco luminoso en la oscuridad ya lo dijimos cristal mineral anti reflejante resistente al agua 50 metros nos lo indica la carátula fechador ubicado a las 6 horas y una medida de caja de 40 milímetros de lo más nuevo que nos ha llegado hasta 2019 y está precioso este modelo no dudamos que va a ser uno de los favoritos muy bien vamos a medir el tamaño de la caja nos indica que es de 40 milímetros y vamos a revisarlo ubicándonos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 40 milímetros de tamaño de caja vamos ahora a revisar el largo de la correa este dato es muy importante muchos clientes nos piden este dato y la medida es de 21 centímetros de la longitud de la correa muy bien vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo y vamos a empezar con el cristal mineral anti reflejante vean cómo rechaza la luz en todo momento para que la carátula esté no siendo siempre por más fuerte que sea la luz la va a rechazar para que siempre busca la carátula me encantan los marcadores todo en negro con la carátula en blanco vemos la luminiscencia y en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora fechador ubicado a las 6 horas movimiento de cuarzo resistente al agua 50 metros lo indica la carátula me encanta este plata pulido es muy diferente está padrísimo checamos la correa a ver qué hermoso diseño le va muy bien a la caja del reloj preciosa seguimos revisando llegamos al cierre o al broche dos botones firme de citizen abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da citizen del reloj como por ejemplo el calibre con ese encontramos instructivos de online seguimos verificando y bueno precioso este modelo vamos a programar el reloj en este caso como tiene fechador la corona tiene dos posiciones cada una vez hacia afuera se programa la fecha jaló dos veces hacia afuera se va a programar la hora voy a jalar una vez ahí ya se sintió que salió una vez la corona y vamos a dejar este reloj en el día 18 vamos a programarlo en el día 18 este poco para llegar y ahí está en el día 18 guardó la corona ya está programada la fecha ahora voy a sacar dos veces la corona para programar la hora se ve de hecho un poco más fuerte el clic y ya podemos programar ahora vamos a dejar este reloj en la 145 guardamos la corona y ya hemos programado el reloj en fecha y hora y está listo para utilizarse precioso este modelo bueno ustedes ya nos conocen somos de cm store punto net por favor buscamos en la red y este reloj incluye una garantía de citizen además de su caja si dicen voy a pasarlo por aquí rápidamente y ya nada más tres puntos rápidamente el número uno es que por favor busques el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayan me mandas un comentario ya tengo te hago llegar al cupón por este minuto el siguiente punto es que hacemos envíos expresa todo méxico esto quiere decir que cuando te mande tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada por los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa hacia oceanía áfrica américa del norte américa del sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio espero te haya gustado este vídeo por favor dale like no te olvides de compartirlo con todos tus amigos y lo más importante es que le piques al botón rojo de abajo de suscribirte para que reciban nuestros nuevos vídeos es todo por hoy y nos vemos pronto no